Buenas tardes. Vamos a comenzar un poco la introducción de la conferencia de hoy. Hoy me permitirán que me alargue un poco para comentar un poco el viaje del Papa a África, que está en África, dando que nosotros toda la semana es sobre el martirio en la Iglesia, pues el Papa ha ido a un lugar de mártires. Entonces, hoy, pues, los días anteriores hemos comentado el mártir del día y hoy, pues, comentaremos un poco el viaje del Papa. Como hizo San Juan Pablo II en más de una ocasión, el Papa Francisco arriesga su vida visitando lugares muy inseguros. El primer viaje a África, que comenzó ayer miércoles 25 de noviembre, tuvo una etapa inicial de dos días, ayer y hoy, en Kenia, donde hay un riesgo de atentados de los yihadistas somalís de Al-Sabadá, los jóvenes, que son los que mataron a 150 estudiantes cristianos en la Universidad de Garisa el pasado mes de abril. El itinerario del Papa continúa después, mañana y pasado mañana, en Uganda, un país relativamente tranquilo comparado con sus vecinos. Al Papa Francisco le gusta iniciar los viajes a cada continente, dando prioridad a los países en situación peor, como Albania en Europa, Sri Lanka en Asia o Bolivia y Cuba en América. Y, realmente, el sitio más peligroso que el Papa va a visitar es, los últimos días, la tercera etapa del viaje a la República Centroafricana, que tiene un gobierno que no controla ni siquiera la capital y cuyo territorio nacional es 622.000 kilómetros cuadrados, es decir, mucho mayor que España. Y está repartida el país entre dos sanguinarias milicias armadas, la musulmana de Seleka y la animista cristiana de Anti-Balaka, surgida como una respuesta a la primera, pero que ha acabado siendo aún más violenta e imprevisible. En un país que no llega a cinco millones de habitantes, hay un millón de refugiados. Imagínense la proporción. Casi la mitad de ellos de los países vecinos. Son personas muy pobres que han tenido que huir de sus pueblos y ciudades para salvar la vida. Y el Papa piensa visitar uno de sus campamentos, instalado en terrenos de una parroquia en el centro de la capital. Nunca un Papa había visitado un país en tamaño desorden. Ni siquiera el viaje de San Juan Pablo II a Sarajevo tuvo lugar en condiciones tan inciertas. Las dos milicias, Seleka, Alianza, en Sango, y Anti-Balaka, Anti-Machete, el arma de los Seleka, también en Sango, abren o cierran el grifo de las matanzas sin piedad. El único lugar verdaderamente seguro en toda la República Centroafricana, aparte de donde vivirá el presidente y tal, ¿no? Pero, en fin, en cuanto a la gente, el único más seguro es el aeropuerto de Bangui, bajo control de la operación Sangaris, formada por 900 soldados de Francia y desplegados a petición de Naciones Unidas. Y, por esa razón, hay siempre de 20 a 30.000 personas acampadas junto a las alambradas del aeropuerto. Son refugiados de la propia capital que temen dormir en sus casas. Hace un par de años, cuando la milicia Seleka tomó Bangui, llegaron a ser 100.000 personas algunas noches. El gobierno provisional no tiene ni policía ni ejército fijo. La seguridad mínima que hay en Bangui se debe a la presencia de la misión minúscula de Naciones Unidas, formada por unos 10.000 soldados y casi 1.500 policías provenientes, sobre todo, de países africanos de la zona. Pero tiene un mandato imposible, desarmar a las dos milicias en todo el país. Y, por eso, se limita a proteger el área central de Bangui y poco más. ¿Por qué va el Papa Francisco a la República Centroafricana en estas condiciones? Es respuesta a la invitación de la presidenta Caterin Samba Panza, nombrada por la Comunidad Económica de Estados del África Central. Ella es la que ha invitado al Papa, indudablemente como un recurso a favor de la estabilidad del gobierno. Y el Papa acepta, pero ya sabemos lo que el Papa va a hacer, a predicar la paz entre las personas, entre las religiones y a orar. El Papa, ustedes, pues habrán escuchado los comentarios que le pregunta al típico, ¿no?, decir que si tiene miedo y tal. Y la contestación que da el Papa, ya saben cuál fue, que él tiene miedo a los mosquitos. Pues ahora nosotros vamos a introducir la conferencia de hoy con la oración del Salmo. ¿Víctor? Bueno, pues vamos a hacer el Salmo. Salmo. Rocíos y nevadas, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Témpanos y hielos, bendecid al Señor. Escarchas y nieves, bendecid al Señor. Noche y día, bendecid al Señor Luz y tinieblas, bendecid al Señor Rayos y nubes, bendecid al Señor Bendiga la tierra al Señor Y ahora, unidos, siempre lo hacemos por los cristianos que sufren cruz y persecución Hoy, la oración del Padre Nuestro la vamos a elevar uniéndonos al viaje apostólico del Papa Francisco Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, con los siglos de los siglos, amén El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna Amén Bueno, pues hoy El ponente Don Mariano Ruiz Campos Pues ya lo conocemos porque Creo que es la segunda vez que imparte una conferencia Entre nosotros Es nacido en Rivarroja del Turia El 14 de octubre de 1972 Sacerdote de la diócesis de Valencia desde junio de 1997 Y ha ejercido el ministerio pastoral en las parroquias de San Antonio Abad de Alcublas San Antonio Abad de Rafael Buñol y Santos Abdón y Senén de Carpesa Doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma Con una tesis doctoral sobre la teología trinitaria del autor medieval Guillermo de Sen Thierry Actualmente es profesor en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia Así como en su Instituto Superior de Ciencias Religiosas Donde imparte las materias de Dios Uno y Trino Antropología Teológica y Eclesiología Sus publicaciones y su línea de investigación Se orienta especialmente hacia temas relacionados con el ministerio de Dios y la teología medieval Destacando entre sus próximas publicaciones La edición castellana de los tratados sobre la fe de Guillermo de Sen Thierry A punto de ver la luz en la Biblioteca de Autores Cristianos O su colaboración en la revista Teología y Catequesis de la Universidad Eclesiástica San Damaso de Madrid Con el artículo La Iglesia evangelizada evangeliza La Iglesia que evangeliza es evangelizada A los 50 años del decreto ad gentes Pues bien, pues damos la palabra a don Mariano Ruiz Para que nos haga la conferencia y reflexión sobre el tema que hoy estamos convocados a escuchar Muy bien, pues muchas gracias, don Rafael Buenas tardes a todos Bien, este año el título de estas jornadas de la Semana de Espiritualidad Nos habla de la espiritualidad cristiana desde la cruz y la resurrección Por tanto, pone en relación el título La espiritualidad cristiana con el misterio pascual Que es el centro de nuestra fe, ¿no? Y al relacionar la espiritualidad cristiana con el misterio pascual No solo nos acercamos a lo más específico de la espiritualidad cristiana Que consiste precisamente en configurarnos progresivamente con Cristo Para pasar con Él de la muerte a la vida Sino que además se pone de relieve el carácter martirial O sea, el carácter testimonial de dicha espiritualidad La espiritualidad cristiana es esencialmente martirial Esencialmente testimonial, ¿no? Ahora bien, podríamos preguntarnos ¿Realmente podemos unir testimonio y espiritualidad? ¿Acaso el testimonio no se desarrolla más bien en la exterioridad de lo público? Mientras que la espiritualidad se vive en lo profundo de la propia intimidad En lo profundo de la propia conciencia ¿Cómo va a ser, pues, la espiritualidad una forma de testimonio? En realidad, fijaos Estas no son preguntas retóricas o puramente superficiales Pues, a pocos sinceros que seamos Habremos de reconocer que nosotros mismos Cuando hablamos de testimonio cristiano Pensamos espontáneamente en la acción En la actividad En la manera de comportarnos en nuestra vida cotidiana En nuestro trabajo En nuestra familia En nuestros negocios Pero no solemos pensar Cuando hablamos de testimonio, de apostolado No solemos pensar Que nuestra relación con Dios O sea, nuestra espiritualidad Forme parte estrictamente hablando de este testimonio Más aún No faltará quien diga Seguramente Que es más importante la acción O sea, el testimonio Que no la oración Es decir, la espiritualidad O a lo sumo Consentiremos en admitir que la espiritualidad Puede ser el soporte para nuestro testimonio Su estímulo más profundo Pero no el testimonio mismo El testimonio viene después La cuestión es ¿Realmente es así? ¿La espiritualidad queda al margen del testimonio Como una condición previa? Como un requisito previo? Yo creo que no Y precisamente los temas desarrollados esta semana En estas ponencias Nos deben llevar a descubrir Que el testimonio cristiano Más que en el carácter exterior De lo que hacemos Reside en la autenticidad Con que lo hacemos Es decir, en la autenticidad Con la que vivimos O por decirlo de otra forma El testimonio consiste en la vida Entendida en su totalidad Por tanto, también en su dimensión Más profunda e interior Y no solo en la apariencia de la praxis En la apariencia de lo que hacemos Por eso, la espiritualidad No puede ser solo anterior al testimonio Como una especie de preparación O requisito previo para el mismo Sino que la espiritualidad Es más bien el contenido Más auténtico del testimonio Pues testimoniamos Aquello que vivimos En lo más profundo de nuestro ser Podríamos aquí recordar El comienzo de la primera carta Del apóstol San Juan Donde el apóstol dice Lo que hemos oído Lo que hemos oído Lo que hemos visto desde el principio Lo que contemplamos Y palparon nuestras manos La palabra de la vida Eso mismo os anunciamos Para que la vida eterna Este con vosotros O sea que anunciamos Testimoniamos Lo que experimentamos Lo que vivimos Pues bien La vivencia cada vez más auténtica De nuestra relación con Cristo No solo nos eleva espiritualmente Sino que además Nos transforma En lo más profundo De nuestra condición creatural En la raíz misma De nuestro ser humano De modo que En la medida En que nos tomamos Más en serio Nuestra espiritualidad En el fondo Crecemos En humanidad Nos hacemos Hombres y mujeres nuevos Y por eso La espiritualidad cristiana No es ajena A las concepciones Antropológicas De cada momento Sino que las asume Purificándolas De todos aquellos elementos Que rebajan La dignidad del ser humano Y potenciando Lo que de bueno y noble Se encuentra en ellas Pues bien Hoy vamos a ver En esta ponencia de hoy Las principales antropologías De nuestro contexto actual Y los retos Que plantean A la espiritualidad cristiana Y también Lo que la espiritualidad cristiana Puede aportar A la concepción actual Del ser humano Vamos por tanto Al primer punto De la ponencia Que hemos titulado El contexto De las antropologías actuales Y miren Para descubrir El panorama De las visiones Antropológicas actuales Siguen siendo Plenamente válidas Estas palabras Del concilio vaticano Segundo En el número doce De la constitución Gaudium et spes Allí decía el concilio ¿Qué es el hombre? Muchas son las opiniones Que el hombre se ha dado Y se da sobre sí mismo Diversas E incluso contradictorias Exaltándose a sí mismo Como regla absoluta O hundiéndose Hasta la desesperación Y en efecto La situación De las concepciones Antropológicas Hoy No ha cambiado Sustancialmente En estos 50 años Que han pasado Desde que el concilio Vaticano II Dijo estas palabras Que yo les he leído De hecho A nivel antropológico La herencia Que hemos recibido Nosotros Del siglo XX Al menos De la segunda mitad Del siglo XX Ha sido como Un gran abanico De visiones Acerca del hombre Tan diversas Como contradictorias Y así Las antropologías De los últimos decenios ¿No? Del siglo pasado Han oscilado Casi de un modo Pendular Entre distintos extremos Entre distintos extremos Casi siempre Contradictorios ¿No? Han oscilado O bien Desde el humanismo Existencialista Para quien el sujeto humano Era la clave De comprensión De toda la realidad Al antihumanismo Estructuralista Que niega Al sujeto humano Disolviéndolo En las estructuras O en los sistemas Naturales O culturales Hemos oscilado También Entre Una biología Antropológica Para la cual El ser humano Representaría Una novela Cualitativa Frente al animal Al reduccionismo Biologista Para el cual La diferencia Entre hombre y animal Es solo una diferencia De grado Y no esencial El hombre sería Un animal Un poco más evolucionado Que el resto De los animales Y hemos oscilado También Entre Lo que podríamos llamar El monismo Materialista Para el cual La mente Humana Lo que nosotros Llamamos El alma Se reduciría A los puros Procesos cerebrales O lo que se llama El dualismo Interaccionista Que sostiene Que el yo Consciente La mente Es una entidad Real Que trasciende Lo puramente Físico y corporal Aunque precise De ello Para existir Así pues Fíjense Como las distintas Concepciones Antropológicas Del siglo XX Las diversas Antropologías Del siglo pasado Se han debatido Entre La reivindicación De la novedad Del ser humano En relación A los demás seres De su entorno O bien La equiparación Del ser humano Con los demás seres De su entorno Incluso La reducción Del ser humano A puro objeto A puro sistema De reacciones Cerebrales Sin ninguna conexión O sin ningún sentido Más allá de sí mismas Entre estos dos polos Entre estos dos extremos Se ha movido La antropología Del siglo pasado Por eso No es extraño Que ante esta pandámica Algunos autores Algunos filósofos Especialmente Desde el ámbito De la filosofía Neomarxista Como por ejemplo Un autor llamado Ernst Bloch Precisamente Uno de los mayores Especialistas Sobre este autor Tuvo aquí una ponencia Al principio de curso Que es Monseñor Ureña Pues Algunos autores Del ámbito De la filosofía Neomarxista En los años 70 80 Del año pasado Volvieron a reivindicar Al hombre Como valor absoluto Como libertad Capaz de doblegar El destino Los procesos históricos Y como ser social Que no existe Más que por los demás Y con los demás Un poco esta La panorámica De la antropología Que nosotros A principios del siglo XXI Hemos heredado Del siglo XX Por tanto Una visión del ser humano Cargada de tensiones Y cargada de contradicciones Pues bien Podríamos decir Que desde otras claves Ideológicas Porque ya no existen Los grandes sistemas De pensamiento Del siglo XX El existencialismo El estructuralismo El marxismo Eso ha pasado ya Pero desde otras claves Ideológicas También la antropología Actual Se mueve En similares parámetros De tensiones Y contradicciones Por un lado Hoy predomina Lo que algunos Llaman ya Una antropología Post-humanista Basada En la convergencia Entre la biología Y la tecnología Según esta Según esta Antropología Post-humanista La idea De una naturaleza Humana Inmutable Carecería de sentido Porque Si algo Nos ha descubierto La tecnología Es precisamente Que el ser humano Es un ser maleable Es decir Que se puede Que se puede hacer Que se puede transformar En virtud del cual Este El ser humano No es más que él No es más que lo que él Quiera ser Lo que él Decida llegar a ser ¿No? Pudiendo hacerse Y modificarse A su entojo Con la ayuda De los avances Tecnológicos ¿No? Desaparece por tanto La diferencia Entre lo natural Y lo artificial Lo cual Repercute En el propio modo De entender La constitución Del ser humano ¿No? Esto lo vemos De una forma muy Muy viva ¿No? Muy especial Por ejemplo En lo que se llama La actual ideología De género Esa idea De que De que el ser humano En realidad No es No es lo que Lo que de alguna forma Su corporeidad Su naturaleza Determina Sino que el ser humano Es lo que él quiera ser Y él puede modificar Con la ayuda De la tecnología De la ciencia De la medicina Puede modificar A su entoja Por ejemplo Su corporeidad Y cambiarla ¿No? A su gusto Y hacer Y hacer Y convertirse En lo que él quiera ser ¿No? Por tanto Ahora En esta Antropología Post-humanista ¿No? En la cual el ser humano Parece pues eso Como una realidad Maleable Variable ¿No? La conciencia Aparece como un simple Epifenómeno del cerebro Y no existe Por supuesto Ningún alma inmortal No existe Al contrario Todo lo que tradicionalmente Se consideraban Actividades del alma Como por ejemplo La libertad O la afectividad O la moralidad Ahora Ahora Se entienden Simplemente Como condiciones Accidentales Debidas a reacciones Bioquímicas Que se producen En nuestro cerebro En esto Ha tenido también Una influencia decisiva Los estudios De las llamadas Neurociencias ¿No? Un sector científico Que está desarrollándose Mucho ¿No? Hoy en día ¿No? De tal forma que Pues ya no existe ¿No? La libertad Ya no existe La afectividad Todo se gesta En nuestro cerebro Como reacciones ¿No? Bioquímicas Neuronales Que se producen En nuestro cerebro Eso por lo que Respeta a la conciencia La idea de conciencia La idea de alma Pero no pensemos Que el cuerpo Queda mucho mejor parado En esta antropología Posthumanista Todo lo contrario La idea De reemplazar Partes de cuerpo O de realizar Cambios radicales En la naturaleza Del hombre Se entienden ahora Como expresión De nuestra relación Con un cuerpo Que no nos pertenece Con un cuerpo Que no constituye Nuestra identidad Más profunda Sino que es Una especie De añadido O de apéndice De nuestra personalidad No es extraño Oír decir hoy día Tengo un cuerpo Que no soy yo Estoy en un cuerpo Que no es el mío Al final En la base De esta visión Posthumana del hombre Encontramos En el fondo Una versión moderna Una versión Actualizada De algo muy antiguo Que es La antropología Dualista De corte platónico Según la cual La forma De un organismo Se puede separar De su constitución Material Puesto que Entre ellas No existe más Que una unión Simplemente funcional O casi accidental O prácticamente accidental ¿No? Ahora bien Fijaos Esta negación Esta negación Del yo humano Esta negación De la conciencia Del alma Esta negación Del yo humano Como realidad Que trasciende La pura materia Se combina Paradójicamente En la actualidad Con una especie De nostalgia De esa realidad Que ahora Ha quedado reducida A puros procesos Cerebrales ¿No? Podríamos decir Que se detecta En la cultura actual Una cierta nostalgia Del alma De modo que Incluso Desde ciertos sectores Del ateísmo Por ejemplo No desde luego De ese ateísmo Que se presenta Con una versión Panfletaria ¿No? O militante ¿No? Sino más bien Desde un cierto Ateísmo amable Que existe también Hoy en día Una forma más amable De ateísmo Desde ese ámbito Del ateísmo Más amable Se reivindica Una cierta espiritualidad Incluso sin admitir A Dios Se reivindica Al hombre Como ser espiritual Ya que precisamente La espiritualidad Se dice Dicen algunos autores La espiritualidad Es el aspecto Más noble del hombre O más bien Su función Más elevada Que nos convierte En algo distinto Y mejora Las bestias Más y mejor Que los animales Que también somos Esto lo dice Por ejemplo Un filósofo francés Que se llama André Comte Sponteville En una orita suya Que se titula El alma del ateísmo Creo que el año pasado En mi ponencia Ya había cité esta obra Me parece una obra Muy significativa De la concepción Antropológica actual El alma del ateísmo Por tanto Hay como una cierta Nostalgia De esa realidad Que la antropología Actual Reduce a algo Puramente material Puramente Natural Como es lo que Llamamos alma Por tanto Fijaos La gran cuestión La gran cuestión Que hoy se le plantea A la espiritualidad cristiana Desde el contexto De las diferentes Antropologías Desde el contexto De las diferentes Concepciones antropológicas De hoy Sigue siendo Precisamente El de dar razón De esa dimensión Del ser humano Que es fundamental Para que podamos hablar De una auténtica Vida espiritual Y esa dimensión Es evidentemente El alma Esa sigue siendo La cuestión clave Para la antropología Perdón Para la espiritualidad cristiana Ese sigue siendo El reto Que nos plantea A nosotros La actual visión La actual concepción Del ser humano Pero realmente Existe el alma Y ahí pasaría Al segundo punto De la ponencia Realmente existe el alma Y en efecto Esta cuestión Es muy importante Porque en la existencia En la existencia del alma Se deciden Algunas cosas fundamentales En la existencia del alma En que el alma Exista o no Se decide por ejemplo El valor del ser humano Con su absoluta singularidad Con respecto A los otros seres A las otras criaturas Si no existe el alma Efectivamente El ser humano Pues es Un animal más No hay ninguna diferencia Entre el hombre Y los animales Pero hay otra cuestión Decisiva Que se juega En esta pregunta Por la existencia del alma Y es la capacidad Teologal del hombre Es decir Su capacidad De apertura A Dios Si no existe el alma El hombre Es un ser encerrado En los límites En los límites De su propia finitud Sin embargo Si realmente existe el alma El hombre Es un ser abierto A la trascendencia Abierto A la comunión Con Dios Por eso Porque se decide Tanto Nos jugamos tanto En la cuestión De la existencia Del alma La fe cristiana No puede No admitir Esta dimensión Propia del hombre La fe cristiana No puede No puede decir Que el alma No existe Para nosotros Es una cuestión De fe Una cuestión De fe Y esta debe ser La principal aportación De la espiritualidad Cristiana Al diálogo Contemporáneo Sobre el ser humano A las visiones Antropológicas Actuales Presentar esta dimensión Trascendente Del hombre Que consiste En afirmar Que el hombre Es más Que pura biología El hombre Es alma Ahora bien Fijaos Esta afirmación Podríamos decir Axiológica Sobre el valor singular Del ser humano Que el hombre es más Que las otras criaturas Esta afirmación Axiológica Sobre el valor singular Del hombre Demanda a la vez Una afirmación Ontológica Es decir Explico esto O sea que El plus de valor Que nosotros Reconocemos al hombre En cuanto Superior Al resto de las criaturas El plus de valor Que nosotros Reconocemos al hombre Debe estar apoyado En un plus De realidad En un plus De ser Para que así El carácter absoluto Del hombre Se fundamente No en un puro Convencionalismo Es decir Que nosotros Nos hemos puesto De acuerdo En decir Que el hombre Es superior Al resto De los seres No No se trata De que el carácter Absoluto del hombre Se fundamente En un puro Convencionalismo Sino en la realidad De su ser Realmente Debe existir algo En el ser Del hombre Que lo haga Superior Al resto De las criaturas Por tanto La cuestión Podría formularse Así Realmente El hombre Es distinto De otros seres Corpóreos Y materiales Como él Es realmente Es realmente Es realmente Es realmente Es realmente Es realmente Que otros seres Materiales Que otros seres Corpóreos Y para responder Podríamos aludir Simplemente Al modo como el hombre Se relaciona Con el espacio Y con el tiempo Que son las dos magnitudes En las que nos encontramos Situados En función De nuestra Corporeidad Precisamente Como el resto De los animales En virtud De nuestra Corporeidad Somos seres Situados En un espacio En el mundo Y somos seres Situados En el tiempo Pues bien ¿Tiene el hombre La misma relación Con el espacio Y con el tiempo Que tienen El resto De los animales Que el resto De los seres Tienen con el mundo Que los circunda Y con el tiempo De su vida En principio Parece que no De hecho El hombre Está implantado En la realidad De un mundo Que podríamos llamar Absoluto Es decir Como suelto Como desgajado De esa realidad De tal modo Que el hombre Está en la realidad Sin identificarse Plenamente con ella Como el animal Cuya identificación Con su medio Es tal Que un cambio En ese medio Puede suponer La extinción De ese animal Imaginad por ejemplo Que por Que por Que por Efecto del cambio Climático Pues Desaparecieran Los hielos Del polo norte Se extinguirían Los osos polares Porque necesitan Un medio concreto Para vivir El hielo El frío Del polo El oso polar No puede existir En los trópicos Ni en el ecuador El animal Está tan identificado Con su medio Que no puede subsistir Separado de él O si el medio Se modifica Cambian las condiciones De su entorno Se pone en riesgo Su propia existencia La supervivencia De su propia especie Con el ser humano No sucede así El hombre Está en la realidad No como en un medio Es decir Como un ámbito Que lo determina Sino que el hombre Está en la realidad Como un cosmos Como en un cosmos Es decir Está en un ámbito Que el hombre Trasciende Que el hombre Configura a su medida Y que el hombre Transfigura A su gusto Transfigura Y cambia A su gusto Y esa es la razón Por la cual La especie humana Aparece implantada En medios Tan diversos Prácticamente En todo el planeta Frente A la especialización Que caracteriza A las especies animales Que están En un determinado medio Y solo en ese El ser humano Por el contrario Habita En todos los lugares Prácticamente del planeta Sin distinción de medios Se adapta a todos Configura a todos Como un hogar En el que se encuentra En el que se encuentra A gusto Puede desarrollar su vida Y lo mismo Que hemos dicho Con relación al espacio Podríamos decir Con relación al tiempo Con respecto A la temporalidad El hombre Vive en el tiempo Vive en el tiempo Y no solo dura A través del tiempo De modo que Para el ser humano El tiempo Más que una magnitud Cronológica O sea Material Mensurable El tiempo Es una realidad Existencial Es un tiempo Vivido Y no solo Transcurrido El tiempo Es un tiempo Revestido De una cualidad Humanizada Y por eso El tiempo De alguna forma El hombre Lo espiritualiza Y lo convierte En historia Nosotros Del tiempo Hacemos historia Pero Para nosotros El tiempo No solo No solo es Una duración Para nosotros El tiempo Es el tiempo De nuestra vida De tal forma Por ejemplo Que El tiempo Que dura Esta ponencia Puede ser Media hora 40 minutos A mi se me pase Como en un minuto O como en cinco Porque estoy hablando Y a ustedes Que me escuchan Se les puede pasar Como si van dos horas Porque a lo mejor Les aburre O les cansa Y sin embargo De reloj Ha pasado La misma cantidad De tiempo 40 minutos Para ustedes Y para mí Eso porque es Eso es porque El ser humano Trasciende el tiempo Aunque vive En el tiempo Lo trasciende Los otros seres Simplemente duran A través del tiempo El hombre Vive En el tiempo No es exactamente Lo mismo En definitiva Sin negar Ni mucho menos Su carácter Corpóreo Biológico Incluso terrestre El hombre Es un ser terrestre Lo dice el Papa Francisco En su última encíclica En Laudato Si Dice que Nosotros somos Tierra Que nuestro propio cuerpo Está constituido Por elementos Del planeta Bueno pues Sin negar esto Nuestra condición terrestre Corpórea Biológica Pero sin reducir Al hombre Simplemente A esta dimensión Podemos decir Que el ser humano Es más que cuerpo El ser humano Es alma Eso significa Hablar del alma Es decir que el ser humano Es más que cuerpo Y fijaos Decimos que el hombre Es Y no que tiene alma Porque la fe cristiana No entiende el alma Como una parte del hombre Como si el ser humano Fuera Un 50% cuerpo Y un 50% alma O un 70% alma Si queremos dar más importancia A eso Y un 30% cuerpo No, no La fe cristiana No dice que el alma Sea una parte del hombre Más o menos importante La fe cristiana Más bien considera Que el alma Es un aspecto Una dimensión Del ser unitario Del hombre El hombre Por tanto Es alma Todo el hombre Es alma En cuanto En cuanto Dotado De una interioridad De una densidad Y de una profundidad Que lo vuelven irreductible A puro material biológico Lo mismo que es cuerpo Todo el hombre es cuerpo En cuanto que la interioridad humana Se visibiliza Se manifiesta exteriormente A través De los sentidos De la vida sensible De la vida sensorial Por tanto La recuperación Del alma Como dimensión Absolutamente singular Del hombre Y como fundamento De su apertura A Dios Puede ser Una de las principales Aportaciones Que la fe cristiana Y en concreto Su espiritualidad Hagan A las concepciones Antropológicas Actuales Y así pasamos ya Al último apartado De la ponencia Que es La espiritualidad cristiana En el contexto De las antropologías Actuales Que sería Más o menos El tema principal Que expresaba El título De la ponencia Bien Acabamos de ver Como desde La fe cristiana Y más en concreto Desde la vivencia De esa fe Que es lo que llamamos Espiritualidad Podemos aportar A las actuales Antropologías Que con frecuencia Son excesivamente Reduccionistas De la realidad humana Nosotros podemos aportar La referencia Importantísima Al alma Como fundamento Ontológico De la singularidad Del hombre De su trascendencia Con respecto A las demás criaturas Y de su referencia A Dios Esto es una aportación Que desde La espiritualidad cristiana Podemos hacer Entre las antropologías Actuales Pero es que además Podemos intentar Recorrer El camino inverso Y pasar No sólo De la espiritualidad A las antropologías Como acabamos de hacer Con el caso Del alma Sino también Recorrer el camino inverso Como les digo Ir de las antropologías Actuales A nuestra espiritualidad ¿Para qué? Pues simplemente Para tratar De comprender mejor Cómo podemos ser En este mundo Testigos Más eficaces De la nueva humanidad Hablábamos al principio De la relación Entre espiritualidad Y testimonio Pues cómo podemos ser Desde la espiritualidad cristiana Testigos Más auténticos Más eficaces De esa nueva humanidad Que ha nacido En la resurrección De Cristo Dicho de otro modo ¿Qué manera De vivir Nuestra espiritualidad Nos está exigiendo La cultura actual Con sus distintas Concepciones Incluso contradictorias Concepciones Del ser humano O también ¿Qué rasgos De la espiritualidad cristiana Pueden ser Más significativos Para el hombre De hoy? Pues bueno En primer lugar Dada esa nostalgia Del alma Que hablábamos antes Que existe En la cultura actual Y que es el resultado De la reducción Posthumanista Del alma A simples Mecanismos cerebrales Y que en algunos casos Se resuelve En el conformismo De una espiritualidad Sin Dios Dado eso Los cristianos Debemos vivir Intensamente La dimensión Cristocéntrica De nuestra espiritualidad Y en efecto Para nosotros La espiritualidad No es simplemente Un encuentro Con nuestro yo Más íntimo Casi siempre Oculto Por el ruido De nuestras ansias Y deseos No es por tanto Una simple terapia De limpieza mental O de quietud interior La espiritualidad cristiana Es un encuentro Con Cristo Un encuentro Con Cristo Suscitado Y sostenido Por la acción Íntima De su espíritu En nosotros Él es El espíritu Es el que nos Impulsa A reconocer A Cristo Como Señor De nuestras vidas Es el que hace Resonar constantemente Su palabra En nuestros corazones El que nos impulsa Interiormente A invocarlo Y el que va Formando su imagen En nosotros Transformándonos así En criaturas nuevas Por eso Ante la nostalgia Que supone El proyecto De una espiritualidad Sin Dios Ofrezcamos nosotros Nuestra experiencia De una espiritualidad Distinta Una espiritualidad Vivida No como concentración En mí mismo Sino como salida Hacia Cristo No como disolución De mi propia identidad En el mar de la nada Sino más bien Como encuentro De la misma De mi identidad En la gozosa comunión Con Cristo En el espíritu Por tanto Una primera Gran aportación O un primer rasgo De nuestra espiritualidad Que las concepciones Antropológicas Actuales Nos invitan Nos invitan A subrayar A poner de relieve Es precisamente Este carácter Cristocéntrico De la espiritualidad La espiritualidad No simplemente Como una concentración En nosotros mismos En nuestro interior Como una quietud interior Como una aniquilación De nuestro propio yo Para no sentir Para no padecer La espiritualidad Como encuentro con Cristo En el espíritu Ahora bien Ahora bien En segundo lugar Si nuestra espiritualidad Se enraíza Realmente en Cristo Entonces Necesariamente Será una espiritualidad Encarnada Porque Jesús Es el verbo Hecho carne Y su humanidad La humanidad De Jesús Es el sacramento Del encuentro Con Dios Por tanto El segundo elemento Que la espiritualidad Cristiana Puede aportar A la actual visión Del ser humano Que está caracterizada Como hemos visto Por una cierta Depreciación De la corporeidad Sería precisamente La valoración Del cuerpo Como dimensión Propia del ser humano Inescindible de él Y partícipe De su misma dignidad Y de su mismo destino Que es la resurrección Precisamente La gran tradición De la iglesia Nunca ha separado El cuerpo De la vivencia Ni de la celebración De la fe Y un testimonio Precioso de esto Es nuestra liturgia Donde la alabanza divina Se corporeiza Por decirlo De algún modo Es decir Se vuelve corporal Se vuelve corporea Integrando No solo el espíritu Sino también Los mismos sentidos corporales La vista El olfato El tacto Porque la liturgia Es gestos La liturgia Es olores El incienso Por ejemplo Es colores Implica la vista En la liturgia Digamos La alabanza divina Se corporeiza Se vuelve corporal Nuestro mismo cuerpo Cuando nos levantamos O nos arrodillamos O cuando extendemos Las manos al rezar Nuestro mismo cuerpo Se vuelve alabanza divina Por tanto Esta antropología Actual Que de alguna forma Relativiza el valor De la corporeidad Nos invita a nosotros A no olvidar Y a aportar Precisamente eso El valor del cuerpo Del cuerpo Como elemento Constitutivo Como dimensión Constitutiva Del ser humano Tan importante Tan digno Que entra Incluso En la alabanza divina En la celebración Del misterio De Dios Y por último Y con esto termino Por ser una espiritualidad Encarnada La espiritualidad cristiana Se vive No desde No desde El aislamiento Individualista ¿No? Tantas veces quizá La espiritualidad Ha caído en esa tentación ¿No? De vivirse De una forma individualista ¿No? La relación De cada uno Con Dios La relación De cada uno Con el Señor El problema De la salvación De mi alma De mi salvación ¿No? Pues bien La espiritualidad cristiana Si realmente Es una espiritualidad Encarnada No puede vivirse Desde el aislamiento Individualista Sino desde la fraternidad De hecho Nuestro cuerpo Nuestro cuerpo Es el centro De nuestras relaciones Humanas Afectivas Sociales Nos relacionamos Precisamente Mediante nuestra Corporalidad Queremos ¿No? A los demás Mediante nuestra Corporalidad Por eso No es extraño Que visiones Antropológicas Que relativizan La importancia Del cuerpo Silencien también El carácter social Del ser humano ¿No? Quizá Nunca El ser humano Ha sido tan individualista ¿No? Como en este tiempo ¿No? No, no Quizá nunca Ha predominado tanto El individualismo Como en este tiempo Y es curiosamente Cuando se relativiza ¿No? El valor De la corporalidad Humana Pues bien Ante este panorama La más genuina Espiritualidad cristiana Debe testimonar Siempre Su proyección Hacia el prójimo Hacia la vivencia De la caridad Hacia la misericordia Si queréis Que es el tema Que el Papa Pues nos va a proponer En este año ¿No? La misericordia Como centro ¿No? Como Como clave De la vida De los cristianos Podríamos decir Que en cristiano Hablando en cristiano El espiritual No es la persona Que vive alejada Del mundo Y de los hombres Ese no es el espiritual Sino el que participa De todos sus gozos Y esperanzas De sus miedos E inquietudes De sus problemas Y sufrimientos Cargándolos sobre sí Para presentarlos a Dios Y a la vez Para volver sobre ellos Sobre esos problemas Miedos Inquietudes Con la fortaleza Y el consuelo Recibido de Dios En definitiva En definitiva La espiritualidad cristiana Puede ejercer Un papel fundamental ¿No? En el contexto De las visiones Antropológicas actuales ¿No? Recordando Dimensiones Del ser humano ¿No? Que la antropología actual Pues olvida O relativiza ¿No? Como su dimensión Trascendente Su alma ¿No? Como la importancia De su corporeidad Como parte De nuestro propio ser Como dimensión De nuestro propio yo Como la superación Del individualismo Recordarnos Que el ser humano Es un ser social Un ser abierto No solo a trascendencia Sino abierto Horizontalmente A todos los hombres Bueno pues Ojalá no Los cristianos Desde la vivencia Profunda De nuestra espiritualidad Seamos Seamos testigos ¿No? De la imagen Del hombre nuevo Que aparece Sobre todo en Cristo En el contexto De nuestro mundo actual Muchas gracias Muchas gracias Don Mariano Por la reflexión Que nos has dirigido Yo para empezar El turno de palabras Pues Tenía una pregunta Hay cosas Y realidades Pues que la Iglesia Los cristianos Pues muchas veces Hemos abandonado La dirección espiritual La oración Pues Ya sabemos Que hay mucha oferta De oración Y a veces Pues la oración Bueno Es más un sentimiento Que un encuentro Que no sé Ahí En fin Hay muchas cosas La pregunta es ¿Qué grado De importancia Tiene La dirección espiritual Y la oración Para una edificación De nuestra espiritualidad Como dice El Evangelio Edificar sobre roca Y no sobre arena Pues hombre Creo que mucha ¿No? Porque Porque por lo que Precisamente Por lo que decíamos Ahora en esta última parte De la ponencia ¿No? Porque la espiritualidad cristiana No es una espiritualidad Individualista ¿No? Que se decide En la relación Individual De cada uno de nosotros Con Cristo Con Dios ¿No? Sino que es una espiritualidad Que tiene una dimensión Fraterna Muy importante Yo Yo he acentuado más Al hablar de esa dimensión Fraterna El aspecto de la caridad De la misericordia Que da por la actualidad Que tiene En este mundo Pero podría haber subrayado Otro aspecto Y es que ese carácter fraterno De la espiritualidad Se vive también En la dimensión eclesial Nosotros Vivimos nuestra espiritualidad En el contexto De la iglesia ¿No? Y la vivimos Con la iglesia ¿No? Por ejemplo La liturgia Es expresión de eso Celebramos nuestra fe Con la iglesia ¿No? Y precisamente Esa dimensión eclesial De la espiritualidad cristiana Es la que se expresa En la dirección espiritual La dirección espiritual Supone que En mi relación con Dios No me entiendo yo solo con él Sino que tengo Un intérprete Digamos Autorizado Por parte de la iglesia Que me orienta Que me guía Que evita Por ejemplo Que yo caiga En el puro subjetivismo ¿No? Cuando tengo que Cuando tengo que Interpretar Pues las emociones Que recibo de Dios Del Espíritu Que no sea simplemente Lo que subjetivamente Yo entiendo Que Dios me dice Que Dios me pide Por donde me manda Sino que haya Un polo objetivo Una voz autorizada Por parte de la iglesia Que me diga No, mira Pues mira Esto que sientes Pues no va por ahí O fíjate que Tal vez lo que te está diciendo El Señor Es esto y no aquello Es decir Entonces es muy importante Que yo la dirección espiritual Para que vivamos Nuestra espiritualidad cristiana Como una espiritualidad Verdaderamente eclesial Y no como Y no como un asunto Puramente subjetivo Puramente individualista ¿No? Y Y Y Y Y lo mismo que Que digo de esto Pues Lo que decía Esta de la oración ¿No? La oración No puede ser solo Un Pues un Un sentimiento ¿No? O resultado De que me apetezca En determinados momentos Sino que La oración Para nosotros Es un acontecimiento Eclesial Es un acontecimiento De encuentro Con Con Cristo Pero también De encuentro Con los demás Incluso la oración Personal Tiene una dimensión Eclesial ¿No? Porque nosotros En nuestra oración Nos sabemos sostenidos Por la oración De toda la iglesia ¿No? Nos sabemos acompañados ¿No? Por toda la iglesia En nuestra oración personal Y a la vez Debemos tener presentes En nuestra oración personal A la iglesia entera ¿Eh? A las personas Que queremos Que conocemos Pero también Las necesidades De la iglesia ¿No? Por tanto Yo creo que Tanto una cosa Como la otra Tanto la oración Como la iglesia Espiritual Es clave ¿No? Para que nuestra Nuestra espiritualidad Sea una espiritualidad Cristiana Auténtica Y no puramente Una No sé Una pura relación Subjetiva ¿No? Individualista Con la divinidad Con Dios Sino que tenga Esa dimensión Eclesial Que es tan fundamental Para la fe cristiana Por si alguien Tiene preguntas Allá al final Bueno pues digo que fantástico ¿Eh? Preciosa Espiritualidad Ciertas humilías Aunque dan algunas De estas De base platónica Que digo Madre de Dios Señor Comestim Entonces Esto 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 que has dicho Es precioso Fantástico Lo que tendría que ser Lo que es Todavía no es esto ¿Eh? No en todos Así que ¿De quién depende esto? ¿De quién depende? Gracias 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 a usted Vamos a ver Es cierto Es cierto Que La visión Platónica Del hombre Pues tuvo mucha influencia ¿No? Desde el principio En la fe cristiana Y ha tenido mucha influencia Yo creo que más en la espiritualidad Fíjate Que en la liturgia ¿No? En la espiritualidad privada En la espiritualidad personal Mejor que privada Yo creo que durante mucho tiempo Tanto los confesores Como los directores espirituales Etcétera Han insistido mucho ¿No? En la importancia Del alma De la salvación del alma Como si fuera Un elemento del hombre Separable del cuerpo ¿No? Y también en lo contrario ¿No? Digamos La maldad del cuerpo El someter el cuerpo El castigar el cuerpo ¿No? Sí que hay un cierto Un cierto Un cierto resabio ¿No? De platonismo Sí que ha habido En la espiritualidad cristiana ¿No? Pero yo ya Por eso yo he querido decir Que me he referido A la gran tradición De la iglesia La gran tradición De la iglesia Nunca ha sido platónica ¿No? Ni mucho menos ¿No? Sí que es verdad Que ha habido acentos En determinados autores En determinadas épocas En determinadas sensibilidades Ha habido acentos Muy platonizantes ¿No? Y bueno En la liturgia Pues es posible Que Es verdad Que en la liturgia Por ejemplo De los funeales Pues seguimos hablando Del alma Alma cristiana Al salir de este cuerpo ¿No? Es una oración antigua ¿No? Hay que entender Que depende también De un lenguaje antiguo Pero hay que tener en cuenta Otra cosa Y es que La fe cristiana Aunque es una fe encarnada ¿No? Sin embargo No reduce Al ser humano Es decir Mantiene Digamos La singularidad De los dos aspectos De las dos dimensiones Que constituyen al hombre El hombre Es alma Pero también es cuerpo Es las dos cosas Las dos cosas Son inseparables El hombre Porque el hombre Es una realidad unitaria Pero son inconfundibles Por tanto Digamos que El lenguaje del alma En sí No es que no sea Un lenguaje cristiano Que sea un lenguaje Puramente platónico El problema está En cómo entendemos el alma Si la entendemos En clave platónica O la entendemos En clave cristiana Si entendemos el alma Como una parte del cuerpo Perdón Como una parte del hombre Independiente del cuerpo Separable de él Etcétera Pues no entendemos Eso es una concepción Platónica del alma ¿No? Si entendemos el alma Como esa dimensión Digamos De espiritualidad De profundidad De interioridad Que caracteriza Al hombre entero Al ser humano Entonces esa es la concepción Más cristiana del alma ¿No? Entonces No es que El lenguaje del alma Sea per se platónico ¿No? Sino la forma de entender El alma Y la forma de entender La relación del alma Con el cuerpo Eso es lo que puede ser Platonizante ¿No? Y eso es lo que hay que cuidar ¿No? Y quizá eso Bueno Pues corresponderá Me imagino que Corresponderá A los pastores De la iglesia A los catequistas A los formadores Explicarlo Cuando explicamos A la gente ¿No? La visión cristiana Del hombre O cuando explicamos Pues la liturgia El sentido de la liturgia Corresponderá también A la teología No dejar de repensarlo ¿No? Y de tratar de explicarlo De formas cada vez Pues más actuales Más nuevas Más claras Pero sí Está ahí como una tarea Permanente ¿No? Para todos los cristianos Dos cosas Quería yo señalar Dos cosas Primera Usted ha ido comparando El animal Con la persona Con el ser humano ¿Podemos reducir El animal A puras reacciones Materiales? Sabemos que La materia No siente No piensa No En cambio El animal Siente Piensa De alguna manera ¿No será Que el animal Tiene también Una cierta Un cierto tipo O de alma Que Podríamos Dorminar Por ejemplo Un alma Concreta Que se yo No superior Un alma Que cuando muere Se destruye Porque reducir el animal Tal solamente Solamente A reacciones Me parece No sé No acabo yo De verlo claro Porque la materia No siente No piensa El animal Sí Siente Y otra cosa Y otra cosa Cuando hablamos Del cuerpo Yo estaba pensando En San Pablo Nacemos A un cuerpo Material Y resucitamos A un cuerpo Espiritual No será Que San Pablo No será Que la realidad Del cuerpo No es Lo que vemos Los nervios La carne Sino que El cuerpo Es algo Más profundo Es el yo Es otra dimensión Que es lo que resucita No Lo que vemos ¿A qué se referirá Pues entonces San Pablo Ese cuerpo espiritual Es algo que yo tampoco Veo del todo Claro Pues nada más Esto era De dos cosas Bueno yo haría Haría una precisión Primero yo no he comparado Al hombre Como del animal Yo he dicho que Determinadas visiones Antropológicas Tienden a reducir Tienden a reducir Al ser humano A una realidad Puramente biológica Puramente corpórea Como tienden a concebir Al hombre Como un animal Más evolucionado Bien Pero vamos A la primera cuestión A la cuestión Del animal Yo Yo No 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 creo Que el animal Sea 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 Sujeto de alma De hecho De hecho Desde luego La fe cristiana No lo ha afirmado nunca No lo considero nunca El mismo relato De la creación En Génesis 2 7 Y luego en 8 25 Cuando narra La creación del hombre Y cuando narra La creación de los animales El mismo autor Bíblico Establece una diferencia Y es que El hombre es creado Del barro de la tierra Pero recibe El aliento De vida Del creador Y los animales Son simplemente Modelados Del barro de la tierra Entonces Los animales Son criaturas Podríamos decir En ese sentido Son criaturas Corpóreas Que sean criaturas Corpóreas No significa Que sean criaturas Simplemente materiales Yo tampoco He identificado No digo que el cuerpo Sea puramente materia Solo materia Dentro de la corporidad Entra también La sensibilidad Eso forma parte De la corporidad Y en ese sentido El animal Efectivamente Siente Que piensa Yo no me atrevería A decirlo Con tanta certeza Como lo dice usted Yo no soy científico Y no sé hasta qué punto La ciencia Por ejemplo Ha demostrado Que los animales Piensan Pero yo no me atrevería A decirlo De una forma tan apodítica Como lo dice usted Que el animal piensa Porque Porque el pensamiento Indica una capacidad Una capacidad De elaboración conceptual De expresión Por tanto Que hasta ahora Por lo que nosotros conocemos Los animales No han demostrado Los animales A lo sumo Algunos Son capaces De imitar Miméticamente Sonidos Por ejemplo Usted a un loro Le puede enseñar A decir palabras Pero seguramente El loro no sabe Qué significan Las palabras que dice Por tanto No piensa Yo no creo Que el animal piense Ahora bien Yo entiendo Su preocupación Y la comparto Porque decir Que el animal Es una criatura Corpórea Material O si quiere Que no tiene alma No significa Que no tiene valor Que no tiene valor Es una cosa distinta Por supuesto Que los animales Tienen valor Tienen el valor De criaturas Tienen el valor De criaturas Y para nosotros Eso ya es suficiente Por tanto El animal no puede ser No puede ser objeto De maltrato gratuito Por ejemplo Desde la fe cristiana Yo creo Que la fe cristiana Pues Eso debe de tenerlo muy claro Que el animal No puede ser objeto gratuito Que hay cada uno Que saque las consecuencias En lo que respecta A tantos festejos Actuales Y cosas actuales Yo creo Simplemente Que el cristiano No debe No debe Participar De esas cosas O sea Que una cosa Es decir Que el animal No tiene alma En el fondo Es decir Que el animal No es el ser humano Solo el ser humano Tiene esa capacidad Digamos Trascendente Ahora el ser humano Hay un libro Muy interesante De una profesora De una gran profesora De ética De nuestra Universidad De Valencia Adela Cortina Sobre el tema Que se titula Precisamente Que te da precisamente Sobre esto Dice El ser humano Tiene dignidad Los animales Tienen valor No es lo mismo Aunque Bueno Simplemente distinguir Entre hombre y animal No significa quitar valor Al animal De mucho menos Tiene el valor Y como dice el catecismo Hemos de respetar A los animales Respetar las criaturas No infligirles Un sufrimiento Gratuito O innecesario Etcétera No Eso sí Pero lo otro Yo no lo tengo tan claro Y respecto Respecto a la cuestión Efectivamente Yo también estoy de acuerdo Con usted Y si yo he dado a entender eso Es que no me he expresado bien Yo tampoco Creo que el cuerpo Sea simplemente La cáscara exterior Que nosotros percibimos Cuando hablamos de cuerpo Yo creo haberlo dicho En la ponencia Así como cuando hablamos de alma Nos referimos A esa interioridad A esa profundidad A esa densidad Que caracteriza al hombre Cuando hablamos del cuerpo Nos referimos Al carácter Digamos Manifestativo Visible Sensorial Que tiene el yo Nuestro yo humano Se visibiliza Y esa visibilización De nuestro yo humano Es nuestro cuerpo Es nuestra corporidad Nuestra corporidad Terrena Nuestra corporidad En este mundo Es además Una corporidad Una corporidad Digamos Que está compuesta De unos elementos Materiales concretos ¿No? Pues eso Somos átomos Somos células Somos química Somos fisiología ¿No? Pero La fe cristiana Nos asegura Que el ser humano Resucitará entero ¿No? Por tanto Resucitará también Su corporidad ¿Cómo será la corporidad Resucitada? No lo sabemos San Pablo Tampoco lo sabía Y cuando dijo Y cuando habló De un cuerpo espiritual Pues quería decir eso Es una corporidad Distinta A la corporidad Terrena Pero que no sabemos Cómo será Pero que no sabemos Cómo será Lo que sí que sabemos Es que Es que el ser humano No será sólo alma Sino que el ser humano Digamos Resucita Vive En todas sus dimensiones Por tanto También en la dimensión Corpórea Está llamado La inmortalidad ¿Cómo será Esa corporidad Resucitada? No lo sabemos Es más No podremos saberlo Nunca No tenemos que resignarnos Hasta que Si Dios quiere Nos haga Nos resucite ¿Por qué? Porque no tenemos Experiencia fenoménica De una corporidad tal Entonces no podemos saberlo Y además porque Trasciende Digamos Lo puramente fenoménico Lo puramente de este mundo ¿No? Es otra cosa Es otra cosa Entonces San Pablo La única forma Que encuentra de explicarlo Es contraponer Eso que dice Un cuerpo animal A un cuerpo espiritual Pero ya está Siempre dice eso Que será una corporidad distinta Una corporidad Transfigurada Por el espíritu En la resurrección Pero poco más Podemos decir de eso Sí, ya está ya Vale A ver Ahora sí Yo quisiera decirlo Una sobrevenida Ahora mismo Del tema que Está hablando Yo no sé si Le parece a usted Correcto Y se lo pregunto Yo tiendo a pensar Que En mí mismo Como Utilizando un lenguaje Un tanto paulino Como cuerpo espiritual Alma encarnada Y entonces Me parece Que es mucho más correcto Decir Que salvar el alma Y cosas de esas Me parece que lo correcto Debía ser mucho más simple Decir Me salvo yo O no me salvo yo Resucito desde luego yo Para la vida O para la muerte Pero resucito yo Es ese yo Que nadie De los que estamos aquí Conocemos Solo lo conoce Dios Nosotros nos aproximamos En el conocimiento De nuestro yo Pero nos aproximamos Muy poco Como todos Sabemos que ya vamos Teniendo algunos años Los que estamos aquí Y sabemos que Nuestro grado de conocimiento De nosotros mismos Es bastante cercano a cero Entonces Yo lo centro En la palabra yo Creo que la cosa Se soluciona con la palabra yo Con dos letras Pero lo que le iba a preguntar A usted previamente Era otra cosa Yo le pediría Creo que No es una crítica Es una Es solamente Una Punzada Yo creo que Tal vez Usted Ha centrado el tema Estrictamente Un enfoque filosófico Pero Yo veo Que En la actualidad En las antropologías Actuales En las antropologías Post-humanistas Actuales Nos encontramos Con que Se establecen A nivel De nuestra existencia Se establecieron Primero Como lo Políticamente Correcto Para pasar A ser después Lo Lo filosóficamente Correcto Lo culturalmente Correcto Lo antropológicamente Correcto De tal manera Que si Usted Y yo Y cualquiera De los que estamos Aquí En ámbitos Llamémosle Entre comillemos Ilustrados Nos salimos Del guión De lo correcto Automáticamente Somos expulsados O tendemos A ser expulsados A las Nieblas Exteriores Y Ligo ahora Esto Con el ciclo En que estamos Hablando de persecución De cruz Y resurrección Se está dando En Occidente Se está dando En España Yo la he vivido Y la estoy viviendo En la universidad Algún tipo De persecución En el que Hay que Resucitar El verbo Osar Porque en cuanto Dices algo Que sea parte De lo políticamente Correcto De lo culturalmente Filosóficamente Correcto Estás osando Y cuesta Osar Cuesta Osar Porque nos Falta Costumbre Nos falta Valor Entonces Yo quisiera Que me Hablara usted De este tema De la Vinculación De todo esto Con el concepto De persecución Porque Nosotros Yo estoy en el grupo Que como todos Saben Estoy en el grupo Que participamos En la organización De esto Y cuando Organizamos esto Pensamos Al hablar de este día Por eso quisiera Que hablara usted Porque además Yo conozco Su tesis doctoral Y sé que usted Eso afina mucho Entonces yo quisiera Que nos hablara De esta relación Con la persecución Porque Porque es Para mí Fundamental Es una vivencia En el Y le pongo un ejemplo Concreto En el mundo De la ecología Ahora ha salido La encíclica Del Papa Pues en el mundo De la ecología Existe Una tendencia Generalizada Al neopaganismo Una especie De resurrección Del paganismo Greco-latino De Pachamama Se sintetiza En esa palabra Por el cual Por el cual Una especie De pseudo-panteísmo En el que Nosotros somos Emanaciones De la totalidad Divina De la divinidad De la madre tierra Que a veces Me hace pensar Hombre Podía haber dicho Otra cosa Francisco de Asís Y no decir Madre tierra ¿No? Por lo que está pasando hoy Porque desde luego No es en el sentido Que lo dijo él Entonces yo quisiera Que me comentara esto Porque esto Nos hace sufrir Esto nos lleva A ser insultados Y a ser Barridos En todas partes Bien En la primera parte Desde luego Lo primero que ha dicho Yo estoy totalmente de acuerdo ¿No? Efectivamente Yo creo que Además Responde a la experiencia A nuestra propia experiencia ¿No? Cómo nos percibimos Nos percibimos Como Conciencia encarnada ¿No? Y también nos percibimos Como carne animada Podríamos decir ¿No? Quizá el yo ¿No? El yo encarnado ¿No? Es la mejor forma De expresar La realidad De nuestro ser ¿No? Y con respecto A la segunda parte Pues es cierto Es verdad Es cierto que Nosotros hacemos El esfuerzo Desde nuestra fe Porque sabemos Que es una exigencia De nuestra fe El esfuerzo De entrar en diálogo ¿No? Con concepciones actuales ¿No? Muy problemáticas ¿No? Porque reducen Al ser humano ¿No? Porque eliminan Lo original La singularidad Del ser humano ¿No? Hacemos el esfuerzo De conocer Esas formas de pensamiento De entrar En diálogo Con ellas ¿No? Que de alguna forma Es lo que yo he tratado En la primera parte De esta ponencia Exponer los puntos Esenciales ¿No? De ese tipo De pensamiento Y no nos encontramos Con una reciprocidad Yo creo que Que lo que falta Hoy en día Es una reciprocidad Una reciprocidad Yo creo que Nosotros no debemos Aspirar No debemos aspirar Puesto que vivimos En un mundo plural No en una sociedad plural A que la visión nuestra Sea la única visión ¿No? Pero al menos Que nuestra visión Sea respetada ¿No? En el plano de igualdad Que son respetadas Todas las otras ¿No? Y efectivamente Yo creo que la visión Cristiana del hombre La visión cristiana Del mundo La visión cristiana De la naturaleza Etcétera No solo no es que No es respetada Es que es relegada ¿No? Al ámbito casi De lo prescindible O como decía usted De lo eliminable ¿No? De lo perseguible ¿No? Yo creo que Que a este mundo nuestro Esta cultura nuestra Le falta mucho A pesar de que De que tanto presume De tolerancia Le falta mucho De eso De reciprocidad De tolerancia ¿No? Y yo creo que El esfuerzo ¿No? Que hace la fe cristiana ¿No? Que no solo Desde el ámbito De la teología Sino por ejemplo Desde el ámbito De los que trabajan En la universidad Etcétera ¿No? De entrar En diálogo De ser testigos ¿No? De lo que nuestra fe dice Y no como un afán Y no como un afán De imposición Sino como un afán También de iluminar La realidad del hombre De aportar Una perspectiva distinta Una perspectiva nueva Que puede enriquecer ¿No? Como eso se ve silenciado Incluso se ve perseguido ¿No? Bueno pues mira Al final Creo que nos tiene que Fortalecer La promesa de Jesús En el Evangelio ¿No? Bienaventurados vosotros Cuando os persigan Y os insulten Y digan mal de vosotros Por mi causa Estad alegres Y contentos Porque vuestra recompensa Se da grande en el cielo Entonces yo creo que Hay que confiar en eso Y primero No desistir ¿No? No desistir De nuestra tarea De nuestra misión ¿No? De dar testimonio De lo que nuestra fe ¿No? Nos dice sobre el ser humano Sobre el mundo Y segundo también Ser osados Como decía usted Y exigir también Un cierto respeto Una cierta reciprocidad Y decir Oiga Vamos a ver Mis opiniones Son tan sostenibles Y tan dignas Y mis opiniones Como la suya ¿No? Como la que más Quiero decir En ese sentido No apocarnos No achantarnos ¿No? Y siempre Defendernos Desde el punto de vista Por eso Con rigor Con rigor Académico Intelectual Y con caridad Y con caridad Y bueno Y como le decía Confiar en el Señor Confiar en el Señor Don Mariano Bueno, muchas gracias Respecto a A que el hombre No conoce lo que seremos La iglesia Sí que sabe lo que seremos Jesucristo Después de resucitado Se apareció A la iglesia A los apóstoles Y a muchos más Seremos así La iglesia Sabemos cómo seremos Nos lo ha dicho Nuestro Señor Después Aparte de Toda la antropología Que es maravillosa Todo el estudio Que nos ayuda Tenemos la palabra Como ha dicho San Pablo Desde el principio Era la palabra Estaba La palabra Nos llena Y después Jesucristo Nos llena También Y somos más Que Más que Seres humanos Somos más Somos espirituales Por cierto Y somos Ya podemos vivir en el cielo Cuando Dios que baja A la tierra Como nosotros De la harina Sal de lo trigo Y del trigo de la tierra La uva El vino de la uva De la cepa de la tierra Como nosotros De nuestra madre Y al unir todo eso Tenemos ya El cielo Vivimos en el cielo Entonces Somos muchísimo más Don Mariano Si que sabemos más La iglesia sabe más Nosotros sabemos más Gracias a Jesucristo Gracias a San Pablo Nosotros todo eso Lo tenemos grabado Y lo tenemos grabado Y vivimos en el cielo Cuando todo eso está junto Cuando todo eso está lleno Dentro de nosotros Estamos en el cielo O no Don Mariano Si Si Lo mismo No he explicado bien Si que sabemos Lo que seremos Claro que lo sabemos Lo dice San Juan Seremos semejantes a él Como lo veremos Porque lo veremos tal cual es Pero Yo no tengo tan claro Que El cómo Que es lo que Lo que preguntaba Aquí Este asistente ¿Cómo será ese cuerpo Resucitado? ¿Cómo no lo sabemos? No lo sabemos Y San Pablo Insisto Cuando contrapone El cuerpo animal Al cuerpo espiritual Está Está hablando Está expresando Una realidad inefable Él no quiere describir Como contándonos Anticipadamente En un vídeo Cómo será esa realidad Nosotros quisiéramos Tener el vídeo De cómo será esa realidad Y eso no lo podemos tener Eso no lo podemos tener Y San Pablo usa imágenes Metáforas Usa la imagen De la simiente La semilla Se siembra Y surge Y surge un árbol Una flor Surge una cosa distinta Será una cosa distinta Una cosa distinta A la corporidad material Terrena Eso sí que lo sabemos Que será Sí, sí Pero cómo será ¿Qué clase de cuerpo será? Lo dice él Lo dice San Pablo No es que lo digo yo Lo dice San Pablo ¿Qué clase de cuerpo Traerán los resucitados? Que es lo que le preguntaban Los corintios Eso no Pero no pasa nada No importa que no lo sepamos No necesitamos No necesitamos tener Toda la información ¿No? Es decir que Sabemos Eso sí Que resucitaremos Porque nos lo ha prometido el Señor Y porque él ha resucitado Que ese es el fundamento De nuestra fe Y porque él ha resucitado Y eso es lo importante ¿No? Y luego sí Efectivamente La vida eterna La vida eterna Se anticipa ya en el tiempo Se anticipa Por la fe Por la fe vivimos ya La vida eterna Pero Pero esto no es todavía El cielo Si no Si fuera esto el cielo ya ¿Para qué esperar el cielo? ¿Eh? El cielo será mucho más Será mucho más que esto Aquí solo tenemos Una pequeña anticipación ¿Eh? Tenemos la prenda La prenda Es como 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 alguien que hace un trato Con otra persona Y le da Una garantía Una prenda Mira Toma mi reloj Toma mi reloj Y cuando 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 se cumpla Lo que hemos quedado Te daré el resto Aquí nos ha dado Una prenda Al Señor Una prenda Que es la eucaristía Que es su palabra Que es los sacramentos Que es la comunión En la iglesia Todo eso es maravilloso Es maravilloso Como usted decía Pero no deja de ser una prenda Eso no es todavía el cielo Es anticipación de la vida celestial Pero no el cielo Si no el cielo Que novedad supondría para nosotros ¿No? Que novedad supondría Precisamente El cielo supone Una novedad ¿No? Una novedad ¿No? Y luego Y luego Ah Otra cosa Que quería Matizar un poco De su pregunta ¿No? Dice usted Somos más que humanos Somos seres espirituales No Somos humanos Por ser seres espirituales El ser humano Es un ser espiritual Es un ser espiritual ¿Eh? Lo que somos Lo que somos Es más que criaturas Eso sí Más que simples criaturas Sí somos Porque somos seres espirituales ¿No? ¿Hijos de Dios? ¿Eh? ¿Hijos de Dios? Hijos de Dios Sí Somos Somos más que criaturas Pero el ser humano Es un ser espiritual Un ser espiritual Lo que pasa es que Es un ser espiritual peculiar ¿No? Porque también los ángeles Son seres espirituales ¿No? Pues nosotros somos Somos seres espirituales Corpóreos Por lo que decíamos antes Hay una definición Un teólogo español Juan Luis Ruiz de la Peña Que yo lo cito Verán que lo cito bastante Aquí Me he inspirado mucho en él Para la ponencia Dice que Dice que la corporeidad Que el cuerpo Es la forma humana De ser espíritu La forma humana La forma angélica De ser espíritu Es la incorporeidad La forma humana De ser espíritu Es el cuerpo O sea que Sí, somos seres espirituales Pero precisamente Por eso somos humanos Nuestra humanidad Consiste en nuestro ser espiritual Y lo que nos hace Más que criaturas Es nuestra condición De hijos de Dios Nuestra vocación divina Que eso es un don Un regalo Una gracia Que nos ha hecho Dios Nos ha llamado Nos ha llamado a ser hijos de Dios Porque era querido Nos ha llamado en Cristo A ser hijos suyos Y nos ha dado su espíritu Pero eso ya Pero eso ya no forma parte De nuestra naturaleza Eso es un don Eso es una gracia suya Que nos eleva Por encima de nuestra condición Creatural Que nos hace ser Más que criaturas Muchas gracias La última pregunta Aquí delante Que estar pendiente Ya hace un rato Don Mariano Muchas gracias Por la conferencia No se oye Se tiene que oír Si acaso a ti me se lo ¿Se oye ahora? Yo no sé Si podré aportar Algo aquí Esta noche Porque A mí me pasó Una experiencia Muy fuerte Yo Científicamente Dicen que no se puede morir Y resucitar Y resucitar Pues yo Esa madeja Esa madeja Pues eso salió Dentro de mí Fuera Y entonces Entré En una luz Que no hay en la tierra Nada que se pueda comparar A esa luz Una paz Una alegría Un amor Un amor Un amor Una felicidad Y eso iba Esto que había salido Dentro de mí Que no sé Ni cómo se llama No sé si es Yo qué sé No lo sé Entonces En ese momento Era tan feliz Y siento No sé los segundos Que estuve así Y siento Cómo me daban Mi esposa Me daba Torta Al lado y al lado De la cara Para reanimarme Y me reanimó Cuando me ocurrió esto Yo No quería Volver A este mundo Se me olvidó Todo Lo de este mundo Te se olvida Todo Es como si te quedaras En blanco Pero Era tanta La felicidad Que tenía Que lo que le dije ¿Por qué me has despertado? No quería volver A este mundo Pues muy bien La verdad es que Sí Esa experiencia Que cuenta usted La cuenta mucha gente Que la ha tenido Esa experiencia Digamos Esa experiencia límite Esa experiencia límite De estar en el umbral De la muerte Y los mismos médicos Tratan de explicar Y no saben No acaban de dar De dar razón De esa experiencia Hay algunos Que Que dicen Efectivamente Que no saben Cómo explicarla Otros dan una explicación Científica O una explicación científica Una explicación Pues posiblemente Neuronal Por reacciones Del propio cerebro No lo sabemos La cuestión es que La cuestión es que La muerte No deja de ser Para nosotros Pues eso Lo mismo que decía Antes de la resurrección Un misterio Entra en el misterio De nuestra finitud Y lo que pasará Pues eso Nosotros quisiéramos Tener una anticipación Para afrontar ese momento Con más seguridad Quisiéramos tener Una anticipación De ese momento Para saber Cómo va a ser Cómo Pero bueno Al final Al final Todo queda reducido A la fe La muerte Creo yo Que es Que es el principal El principal El principal signo De la fe Es la muerte Es el último acto De confianza En Dios El paso De este mundo Al otro Decir Bueno señor Confío en ti Me fío De que tú estás En el otro lado Me fío De que tú me esperas Y ya está Es decir Que al final No hay otra explicación Al misterio de la muerte Que tener la fe Y confianza En el Señor Y en su promesa De resurrección Y de vida La liturgia nuestra Habla Habla de los difuntos Como aquellos Que nos han precedido En el signo de la fe Y duermen ya El sueño de la paz Porque efectivamente Yo creo que Que en la muerte En el acontecimiento De la muerte Se decide Se juega El último El último combate De la fe Y hay que creer ahí Hay que creer ahí Independientemente Independientemente De que podamos Hayamos tenido Una experiencia Que no Pues yo creo Que será esto así Y por tanto Apetece O es bonito Bueno pues A pesar de eso A pesar de eso La muerte siempre Será un salto De fe Un salto De confianza En el Señor Pero es un salto Que no sabemos Si yo estoy de acuerdo Con lo que acabo de decir De que no sabemos Lo que es Pero el Señor Jesús Lo conoce En el partido Y el padre Quiere decir Que no sabemos Lo que será El cuerpo glorioso Pero hay algo En ese cuerpo glorioso Que transmite Lo que era La persona Antes O sea El Señor El cuerpo Lo conoce A partir del padre Claro Efectivamente Una cosa Es decir Que aunque No sepamos Lo que es Está claro Que se conoce Por algo No sabemos Cómo será Pero lo que sabemos Es que seremos nosotros Claro Por eso se conoce Es que el Jesús Que resucita Es el Jesús De la historia El mismo Y por eso Por eso Los evangelistas Insisten en que El cuerpo resucitado De Cristo Mantiene las llagas De la pasión Etcétera ¿No? Y eso ¿Qué significa? Que resucitaremos Nosotros No resucitará otro Claro Resucitará El mismo yo De la existencia terrena El mismo El mismo que ha existido Con toda la carga De su vida De sus afectos De sus heridas Ese resucitará No otro Claro Eso es lo que Otorga Esperanza Ahora insisto Que es lo que Lo que venía Hacia esta pregunta ¿Cómo será Ese cuerpo resucitado? Mire ¿Cómo será Ese cuerpo resucitado? Es un tipo De descripción Que escapa A las posibilidades De nuestra experiencia De nuestro discurso Por supuesto Que el que Lo sabemos Por eso Lo sabemos Porque creemos Tampoco Tampoco es que Tampoco es que Es que tenemos Ningún tipo de De demostración científica De ello La prueba es nuestra fe Que ya es mucho Ya es bastante Es la fe Pero lo sabemos Claro que lo sabemos Lo que Lo que no podemos Describir Es el tipo De corporalidad Resucitada El cómo De esa corporalidad Resucitada Porque eso Escapa A nuestras posibilidades De descripción A nuestras posibilidades De expresión Pero claro Que sabemos Que será Que será Nuestro mismo yo Nuestra misma existencia Como el de Jesús Fue su mismo yo El que resucitó No fue otro Otro Jesús Sino el Jesús De la historia El Jesús muerto Y resucitado Claro que bien Bien Pues vamos A concluir Recordándoles La conferencia Bueno Mañana no hay conferencia Es mesa redonda La moderadora Será Gema Piñero Sipán Responsable Del movimiento Comunión Y liberación Y profesora De telecomunicaciones En la universidad Politécnica Los testimonios Bueno Y también nos acompañará Asunción Pallarés Que es la responsable Del secretariado De ayuda A los cristianos Perseguidos Del arzobispado De Valencia Los testimonios Serán De Gloria Gulshan Del Pakistán De un matrimonio sirio Sugeil Jorge Sado Y Suci Emquimis Pues quédense Con Jorge Y acabamos enseguida Porque los otros nombres Y Ladis O Fogetu De Nigeria Mañana La mesa redonda Que habrá Estos son Los que Los que Mañana Aportarán Sus testimonios Ayer Hubo una reunión Aquí De responsables De presidentes De comisiones Y vino El señor Arzobispo Y Y cuando Le comenté Yo Es decir Esta mesa Redonda Y tal En fin Pues le gustó Mucho Bueno entonces Gracias por la asistencia Y hasta mañana Muy bien Bueno pues nada Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video